¡Unida a más! ¡Esof! ¡Esof! ¡Nuestra chiquita en la hora! ¡Esof! ¡Nuestra chiquita en la hora! ¡Unida a menos! ¡Unida a menos del cielo que el cielo que el cielo del cielo por el tiempo me todo. ¡Usted sigue hablando! ¡Esof! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Con una derecha ¡ полностью huerto! ¡Hey! ¡Hey! Y yo quiero preguntarle ¡Por la HUEVA! ¡Por la HUEVA! Y dicen ¡Ven! 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 ¡Ven y el memoria de nuestra Florentina Reyes ¡Arriba el Reyes! Yo sé que desde el norte te estoy cuidando ¡Eh, eh! ¡Salud, Che! ¡Che, tu padre! ¡Inicé! ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! ¡Ah, bueno, no, no, no! ¡Tú me acercas! ¡Como morguerí! ¡Tú me acercas! ¡Burrando a tener! ¡Tú me acercas! ¡Como morguerí! ¡Tú me acercas! ¡Burrando a tener! ¡Tú me acercas! ¡Eso! ¡Arriba el Reyes! Ahora vienes a buscar Por la muerte Por la muerte Ahora vienes a buscar Ahora vienes a buscar Por la muerte Por la muerte Eso sí Permiso de estar mal Arriba, arriba ¿Y dónde está La gente más alegre? Arriba, arriba La más atrás Salgo, salgo, salgo Salgo, salgo, salgo Salgo Seguimos con más barranca Pernamalito 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 Esa viene nuestra Johanna Yudito La nena suena suena suena, ¿sabes? ¿Dónde está la hinchada de Johanna Yudit? Muy hermosa Porque ella sí es la artista del pueblo y para el pueblo Muy hermosa Papi Pernamalito Y para la muerte Y para el pueblo Pernamalito Pernamalito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Señor, señor!